Este es el triunfo, niña, de los patricios, el día de los patricios. Cayeron los realistas, como granizos, que viva de los patricios. Este es el triunfo, niña, de los patricios, el día de los patricios. Cayeron los realistas, como gaviotas, que viva de los patricios. Cayeron los realistas, como gaviotas, que viva de los patricios. Yo no soy de estos vagos, yo soy de lobos. Yo no vivo con nadie, yo vivo solo. Que viva, yo soy de lobos. Yo no soy de estos vagos, soy de balcarce. Que viva, soy de balcarce. Si quiere que la lleve, puede aprontarse. Que viva, soy de balcarce. Tray, lara, lara, laira. Tray, lara, laira. Que viva, soy de balcarce.